¿Qué es el Paraná de México? También peor que si fuera un ladrón vos, y otra cosa, vos tenés tres horas y pico andando el camión y te dicen que el camión no gasta nada, no sé en qué lugar del mundo puede existir eso. Después, ¿cómo puede ser que nosotros los deban dos meses del 2013 y el aguinaldo de diciembre del 2013? Y digan que no hay plata cuando sabemos bien que el camión, esa le paga bien a ellos, y a nosotros no los paga. Entonces quisiera saber si los señores Cáceres, que son los dueños de la empresa San Carlos o Energía Ecológica, qué negativas puede haber contra nosotros. Porque nosotros realmente cumplimos, y si no preguntan en la prensa dónde vamos a descargar, si tiene algún faltante, alguna rotura de precinto o algo. Al contrario, hermano, nosotros estamos trabajando bien, son ellos los que se portan mal con nosotros. Y esto hay que decirles, señores, y te amenazan que como será mí, ya anoche me amenazaron que yo tengo la liquidación hecha allá. Así que me considera despedido, no sé, pero gracias a Dios que tenemos el apoyo grande acá de los compañeros, acá del sindicato, acá de Dos Sub, que lo están apoyando muy bien en todo sentido. Te estaba escuchando fuera de cámara que vos vivís en Mendoza con tu familia en Mendoza. ¿Me podés decir cuánto le dejaste a tu gente cuando te fuiste para que puedan comer y hacer todas las necesidades dentro de lo que es una casa normal? Sí, a mi casa le dejé 200 pesos porque estos señores, si se les puede llamar señores, dicen que hay plata para viajar y no plata para la casa. Con 200 pesos están en estos momentos mi familia. ¿Cuánto hace que te fuiste de tu casa? Y desde el sábado que ando por acá, ya hace 5 días. Bueno, creo que es un elemento bastante importante como para saber que con 200 pesos no se puede vivir, ¿no? 200 pesos, ¿qué comemos con 200 pesos? Nada, no hacemos nada con 200 pesos. Y además mi señora fue a buscar los salarios y dice que ellos han aportado a la FIC, mi señora fue y habló a la FIC y le dijeron que estos señores en mes de abril, marzo, no han aportado a la FIC los cosos, por eso no pude cobrar los salarios. Estamos acá desde el día domingo, desde el día sábado, están los compañeros de la empresa Energía Ecológica Fideicomiso o Transporte San Carlos, tiene dos razones sociales. Bueno, nos encontramos con la preocupación que nos trasladaron los compañeros choferes de este transporte, donde nos indican que hace 3 meses que no perciben salario. Bueno, nosotros la verdad que nos encontramos sorprendidos con semejante cosa que inclusive uno, imaginate, con 3 meses sin percibir salario no hay quien lo aguante. Y que le preguntábamos, a ver, ¿cómo hacían, muchachos? Porque uno cuando se encuentra con esto no está acostumbrado, sinceramente, a encontrarse que un compañero no perciba el salario tanto tiempo. Claro, entonces ellos nos transmiten, lo que pasa es que a nosotros nos daban plata, nos adelantaban dinero, como corresponde, para viajar, para los peajes, para el viaje, y nosotros de ese dinero se lo dejábamos a nuestras familias para que se arreglen como puedan. Claro, llega un momento en que estos muchachos ya dicen, che, no nos da más, inclusive no estamos llegando a nuestro destino, sino que estamos haciendo tiradas en el sentido de que van de a Cámara del Plata u otras localidades y no se dirigen a Mendoza, y que no les siguen sin depositar el sueldo. Cuando nosotros el día lunes hablamos con ellos, nos dirigimos hacia la empresa, la empresa en una total negativa no nos atendió y desechó todo lo que decíamos, al contrario, tomó una actitud muy arbitraria, amenazando a los trabajadores que si ellos reclamaban su justo salario, que estaban despedidos, que ya tenían la cuenta hecha. El secretario general de la Federación de Camioneros está notificado al respecto, ¿qué opinión dio él? Bueno, el secretario general de la Federación, el compañero Hugo Antonio Moyano, cuando se le comunicó todo esto, la verdad, tuvo una actitud, se puso muy mal, dijo, ¿cómo puede ser que esté sucediendo hoy en día estas cosas? Y bueno, la verdad que si se tiene que endurecer, dijo, se tiene que endurecer esta medida, no hay ninguna duda que se va a endurecer parando, diendo participación a todas las seccionales y a todas las provincias, se tiene que parar toda la actividad en general, se va a tomar esa medida, porque bueno, nosotros lo que queremos es conservar la fuente laboral de los trabajadores, pero no...